Bien, continuamos en Laburantes hasta las 8 de la noche, aquí en la pantalla de la televisión universitaria. Estamos, como lo había anunciado recién, con Octavio Miloni, es el Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo andás? Bien, Gabriel. Gracias por la invitación. Bueno, mañana y pasado mañana paro en toda la República Argentina, en todas las universidades públicas. Sí, paro de 48 horas, paro clásico, huelga, sin concurrencia, sin actividad, en respuesta a la no convocatoria, a una reunión paritaria. Me parece bárbaro que digas eso, porque se ha puesto casi, casi, como pareciera que es políticamente correcto que aquella herramienta que los trabajadores tenemos para poder emancipar nuestros reclamos, no hay que hacerlo. Entonces te empiezan a decir, no, está bien, los trabajadores del subte tienen que parar, pero tiene que haber subte. Y los trabajadores del tren pueden parar, pero el servicio no se puede tocar. Y los trabajadores del aeronáutico, aunque pongan en peligro a cientos de miles de personas la situación del sistema aeronáutico, pueden parar, pero que todos los huelgos salgan en horario. En definitiva, lo que no quieren es que paren. Bueno, la huelga está concebido como el derecho a hacer algo que, de alguna manera, vulnera otro derecho. Y está establecido de esa manera, y tiene una complejidad, la venimos viendo desde hace unos años, la complejidad de la huelga clásica en la docencia universitaria, porque en muchas facultades y colegios, la política, la institución, está llevada adelante por decanos, decanas, que hay un proyecto institucional inclusivo, progresista, democrático, y a veces el paro tensiona el desarrollo de ese proyecto. Eso por un lado. Tenemos las universidades del conurbano, donde el debate es qué gran favor hacemos a quienes no nos quieren que cerremos la universidad. Qué gran favor hacemos cerrando una facultad, cuando el gobierno nacional no quiere que haya educación pública. Es un debate muy profundo, pero en el momento de que hay que hacer un paro, decimos, hay que hacer un paro, y vayamos a discutir, después de la medida de fuerza, lo que tiene que ser una medida de fuerza contundente, y no llamada al tuntún o llamarla con livianda. Requiere un debate profundo, pero a la hora de definir una medida de fuerza como es un paro, asumirlo con la responsabilidad del caso sabiendo que en el conurbano cerramos la puerta a compañeros y compañeras, estudiantes, trabajadores, que cerramos una facultad donde hay proyectos institucionales abiertos, democráticos, con inclusión social. Bueno, todo eso hace que el paro no se tome desde nuestro sindicato y nuestra federación, con liviandad, para decir, hacemos un paro por tiempo indeterminado, descontextualizado. Entonces, pero bueno, en este caso particular tenemos un mes y medio de una paritaria vencida, porque la paritaria docente universitario es como el año de Julio César, empieza en marzo, y el último mes es febrero, es el año paritario. Bueno, terminó el 28 de febrero y estamos en 10 de abril casi y no nos llamaron para... Ni una oferta, nada. No hay oferta, lo único que hubo fue una reunión de paritaria nacional donde hicimos un planteo de principio y como comentabas en la editorial, plantear la cláusula de gatillo como si fuera la panacea y es plantear el empate, o sea, vamos al empate, pero es la situación en la que estamos. Ahora estamos cerrando, hoy tuvimos una discusión, no, un encuentro donde hubo debate político, charlas con el movimiento estudiantil, en nuestra sede, vengo de ahí, y el año pasado tuvimos cláusula gatillo que se está por activar, pero lo aplicamos no sobre todo el aumento, sino sobre una porción de él. Entonces, podemos decir que el año pasado ganamos la inflación teniendo en cuenta que la inflación es un promedio entre un yate y un paquete de arroz, ¿no? Sí, yo te iba a decir, si nos ponemos a desagregar inflación, encontramos que el desil más pobre, asalariado, pero más pobre de la Argentina, tuvo un impacto de ese, por ejemplo, 7,1, que yo hablaba hace un ratito, en realidad tuvo un impacto del 110%. Mientras que el desil, también asalariado, pero con mejores salarios, tuvo un impacto del 80%. Esto es, los salarios bajos compran comida, que es lo que más cuesta. Entonces, hay que tener cuidado, ya sea cuando se parte un salario en varias partes y se integra en varias partes, eso va ahora dando el número inicial, y también con el tema de la cláusula gatillo, porque los salarios más débiles, bueno, les impacta mucho más la inflación que los salarios más fuertes. Sin lugar a dudas, alimentos, transporte, servicios básicos, aumentaron muy por encima de lo que dice ese promedio que constituye el índice de precios al consumidor. Ahora es el número de referencia con el que, la cancha está marcada, pero aún con ese número de referencia pudimos, sobre esa base, haber conquistado un poco más. Este año, también lo mencionaban en la introducción, está todo pensado para bajar salario. Está pensado para bajar salario. Creo que la toma de deuda, de la manera que están tomando, no viene sola, viene con imposiciones de organismos multilaterales de crédito, de manera tal de que esto debe ser parte de ese plan de estado de bienestar, pero de bienestar para los malos, porque ese estado siempre es benefactor. El tema es a quién beneficia. Sí, a quién beneficia. Si querés, vamos a ver un dato, los invito a todos, vamos a ver un dato respecto a ese plan de ajuste que también empieza a impactar en el escenario educativo y en particular en el escenario universitario. Bien, ahí tenemos, las universidades en riesgo, yo no alcanzo a leer, verdaderamente no alcanzo a leer, un presupuesto de 100 mil millones, bueno, el 90% se va en salarios, y el gobierno de Macri ha planteado, lo hizo hace muy poquito, en la reunión del CIN, esto es el Consejo Interuniversitario Nacional, que junta a todos los rectores, un recorte de 3 mil millones, el 3% de la totalidad del presupuesto. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿A qué afecta ese recorte de 3 mil millones, que es el 3% del presupuesto, y además del anuncio de paralización de un montón de obras, casi el 80% de las obras, que hoy por hoy están en realización en el sistema universitario federal? Eso es un ajuste que está preparado y planificado, de alguna manera, con subejecución presupuestaria. Hace dos años que se subejecuta presupuesto. ¿Te acordás cuando en los 90 hacían que no funcione el teléfono para generar las condiciones de que la solución era privatizarlo? Hacer que las empresas fuesen deficitarios para decir, bueno, miren, tienen que medir capital privado. Acá se viene desde hace dos años, subejecutando en infraestructura, en gasto de funcionamiento, en becas, en programas, por fuera, digamos, de la docencia clásica o del cargo docente, se subejecute y después dice, bueno, no lo usaron. Pero porque se subejecutó, no se giró. Se prepara, está planificado. Hay una idea de que son improvisados y parecen, en algunos casos, y no lo son, no lo son. Y nosotros estuvimos en Jujuy, fue la reunión del CIN. ¿La semana pasada? La semana pasada, la semana pasada. Antes del fin de semana largo. Exactamente. Y lo planteó Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, lo planteó. Hay que hacer un reclamo como cuerpo universitario, como la representación de los rectores, porque hay un recorte presupuestario cuando hay obras en ejecución, como bien lo planteaba. Vamos a ver, ¿hasta dónde llega ese recorte? Zule Lautaro, ¿algún dato fino? ¿Hasta dónde llega, hasta dónde impacta ese recorte del 3% del presupuesto universitario que había sido presupuestado el año pasado para este año? Sí, pensaba en esto que recién estaba diciendo Tato, de este recorte, bueno, anunciado ahora de 3.000 millones de pesos, pero con datos muy puntuales, esto de que alrededor del 90% de las universidades es en salarios. Pero, ¿en qué afecta a nuestra universidad, digo, este recorte? Digo, ¿no? 90% de salarios, pero hay un montón de otra infraestructura que sostiene a la educación pública y que no se da cuenta de eso, ¿no? Sobre todo con decisiones como estas, digo, decisiones desde el gobierno. Y había un número mágico que era el 85-15, como el número que cierra toda la ecuación es 85-15. 85% en salario y 15% en gasto de funcionamiento. Ya estamos en un 90-10. La Universidad de La Plata ha trabajado en ir hacia ese número de referencia, pero ese 15% son los servicios, son los diferentes programas, es bienestar estudiantil, es el albergue, es el comedor, es todo lo que no es salario puro y duro, es el funcionamiento de la universidad. Si se va reduciendo en eso, es plata girada para la gente, salario, y sin posibilidades de ejercer la labor docente, la labor de los compañeros y compañeras no docentes. Y sin plantearse tanto el crecimiento del sistema. Porque si vos no aumentás, o por lo menos no sostenés, la pauta del gasto de funcionamiento, no podés pensar en una universidad más generosa, más amplia, más inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Con más cantidad de alumnos en cada una de las unidades académicas. Es imposible pensarlo. Es imposible. Por el contrario, empezar a pensar en un escenario de una universidad para cada vez menos. Y además, déjame que te diga un dato que es, digamos, es parecido. La población argentina crece, digamos, lo que se llama crecimiento demográfico. Eso en el mundo del trabajo tiene mucha relevancia, ¿no? Desde que cambió el gobierno, desde que está gobernando Macri y Vidal, se han destruido netamente 220.000 puestos de trabajo. Es decir, primero se destruyeron globalmente 440.000 puestos de trabajo y se crearon 220.000. Entonces, la población no alcanza... Mejor dicho, desde que ganó Macri, necesitaban crearse en estos dos años 400.000 puestos de trabajo. Y se han creado solamente 200.000. Es decir que hay 200.000 puestos de trabajo que hacen falta, digamos. Eso baja todavía la tasa de ocupación. Esto es muy importante porque presentaron 2017 como un año maravilloso y en realidad lo único que hizo fue recuperar solamente los puestos de trabajo que se habían perdido en 2016, pero la población creció muchísimo más. Apenas un rebote, pero que no alcanza a compensar el crecimiento demográfico. Interesante. Vos, Tato, lo sabés muy bien. Venís de la formación exacta. Sabés leer las encuestas, ¿no? Las encuestas, en definitiva, muestran lo que quieren y esconden también lo que quieren. Hay cosas de todos modos que no se pueden esconder. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, veíamos una protesta de estatales en la provincia de Buenos Aires, el día jueves, en la ciudad de Buenos Aires, con los inconvenientes generados por el mal tiempo, el día viernes. Vamos a ver imágenes que tomábamos precisamente el jueves en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, aquí en La Plata. La verdad que hemos podido entender que debíamos dejar diferencias secundarias de lado para poder protagonizar esta plaza de miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras, enfrentando la política brutal de ajuste que está llevando adelante la gobernadora Vidal. Es una jornada muy importante que va a demostrar la problemática de la Administración Pública Provincial y al mismo tiempo lo que sucede en cada uno de los sectores. Hoy los docentes le están respondiendo a la gobernadora con un nivel de adhesión de un 90-95% esta marcha multitudinaria, esto claramente expresa la decisión y la voluntad de los docentes, la necesidad que tienen los docentes de recomposición, de recupero salarial. Les está diciendo que este 15% no lo vamos a aceptar, ratificando lo que los dirigentes y representantes planteamos en la mesa. Acá están hablando los docentes. La verdad que es absolutamente denigrante la política que está llevando adelante la gobernadora Vidal y nosotros entendemos que así como lo hemos hecho con otros gobiernos anteriores, porque entendemos que la unidad de la independencia de la organización da lugar a este tipo de cuestiones que hoy estamos transitando y que en definitiva a lo largo va a redundar en que nosotros podamos tener salarios que nos disminifiquen. Ayer fuimos convocados a una paritaria a la 18.30 y a las 19 estaba convocada la conferencia de prensa. Es toda una definición, estaba todo acordado previamente, inclusive antes del día anterior. Y la verdad, lo que tiene que hacer la gobernadora, en lugar de salir a prestar a través de los medios, es sentarse a dialogar y proponer las cosas que los trabajadores y trabajadoras necesitan. Estatales de la provincia de Buenos Aires reclamando el jueves pasado aquí en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia, no han sido escuchados, por cierto, horas antes de aquella marcha, si no me equivoco, el día miércoles, la gobernadora daba una conferencia de prensa en la que establecía que la paritaria para el sector estatal, insisto, no los docentes, para el sector estatal se fijaba en el 15% en tres tramos, muy por debajo de lo que se calcula la inflación. ¿Es la forma, es la búsqueda de la unidad de diferentes sectores que confluyen, en definitiva, en un macro sector que está siendo agobiado por algunas de las medidas de gobierno? ¿Es ese lazo solidario el que hay que buscar? Sin dudas, y no solamente en términos de lucha gremial, yo creo que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles tienen esa virtud de poder generar lazos de unidad en términos de la política. La política, por la propia definición, yo estoy en un partido, define lo que es lo otro, el que no está en mi partido. Cuando hay un conflicto y hay escenarios montados y generados a partir de reclamos del tipo social y sindical, todas las organizaciones políticas se sientan, primero como acompañantes, solidariamente, porque pueden ser parte además, pero como estructura partidaria, se suman a determinado conflicto e incluso en algunos casos generan las bases para un escenario de unidad política. Tenemos esa responsabilidad de las organizaciones sindicales, que en nuestro reclamo tenemos que buscar la unidad como un principio rector para que una lucha tenga perspectiva de ser triunfadora. Y en el término estratégico, porque no hay nadie que pueda pensar de que vos ganás un poco más en tu salario y resolviste el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es el tema de la política y van a cambiar las cosas cuando la política cambie. Así que hay que, de alguna manera, siempre hay que analizar las dos cosas. El conflicto en unidad para tener más fuerza y la unidad como, de alguna manera, un generador de unidad política o de propuesta política, porque así como están las cosas, no puede seguir. Es interesantísimo. Ahora, ¿qué pasa, Tato, cuando quien, dentro de la división de poderes, es el árbitro, falla permanentemente en función de algunos de los intereses? Lo que pasa en Brasil, de algún modo. Ha quedado muy claro, me parece, lo que hay en estas últimas horas, lo que ha pasado en Brasil. Porque ahí se inmiscuyen en la política. Un sector que, supuestamente, está para arbitrar y no está para inmiscuir en la política, se inmiscuye y termina laudando. Y termina laudando en favor de los más poderosos. Lo que pasa en Brasil realmente es una alarma, es la completación, de alguna manera, de esa parte que empezó con el golpe a Dilma Rousseff en Brasil, que viene de Zelaya, en Honduras, de Lugo, en Paraguay. La nueva forma que tienen los golpes en América Latina, cuando quien gobierna no representa los intereses de los poderosos, sino intenta representar y generar condiciones de superador de los sectores más humildes. Lula, un dirigente sindical, con muchas elecciones también, con muchas derrotas electorales, hasta que llegó a un escenario... Cinco veces candidato antes de ser ungido presidente, ¿no? Y yo viví en Brasil cuando fui electo por primera vez. Pude ir a la Festejo en la Avenida Paulista, y en el clásico lugar de la Red Record, que era el lugar donde siempre se hacían los actos políticos en San Pablo. Y ver esta situación ahora no se puede creer. La verdad que es una alarma, pero bueno, también hay un fortalecimiento. Las organizaciones no bajan la guardia. De esto se sale fortalecido. Hay que dar la pelea. Nosotros tenemos presos políticos en la Argentina. Y estamos dando la pelea también para salir de ese estado de decepcionalidad del derecho a fuerza de lucha. Y es lo que estaba planteando, que fue desde este fin de semana, en San Pablo y en todo el país. Desde San Bernardo, que es el lugar donde comenzó a trabajar, hasta el rincón más alejado de Acre, Amazonia, Roraima. Los sectores más populares son lo que es su sentido y su apoyo más grande. Zule Lautaro. Pensando en esto de lo que representa, y cómo inmediatamente esa noticia llegó a Argentina, no inmediatamente la figura de Cristina, de la que tendría que estar presa es Cristina. Digo, ¿cómo analizás esto paralelamente a lo que sucede en Brasil y lo que se espera que sucede en Argentina? Digo entre comillas porque desde la hegemonía se está trasladando eso, ¿no? Me parece que la señal fue clara. Quien tiene chance de ser presidente lo van a tratar de meter preso. Porque el candidato, no solamente el candidato, porque una cosa es a partir de una, me parece a mí, ¿no? No es una cuestión de imagen, porque a veces terminamos cayendo hablando de la misma manera de las consultoras que por dos, tres números se instala un candidato. Son construcciones políticas de años, nacida en el sindicalismo, lanzándose como partido y luego terminó siendo presidente. Esa construcción de 30 años, y no sé si me quedo corto, es la que tiene chances de ganar electoralmente, porque hicieron el análisis de la estrategia de poder, es el marco de lo electoral. Él se plantea como reformista, no como revolucionario, hace esas reformas parciales siempre favoreciendo a los trabajadores, y esa mínima chance, ante la mínima chance, tiene todas las chances de ser presidente, no se la van a dejar pasar. Pasó dos veces, tuvieron que ir a la competición institucional con Dilma Rousseff, y no van a dejar que Lula sea presidente. En la Argentina, no van a querer que Cristina sea presidente. Entonces van a buscar diferentes mecanismos. Obviamente está el fantasma de la persecución judicial, porque no es ningún fantasma, se hizo visible, ya no es una sábana, se ven todas las caras, hay un desparpajo tremendo, y es la tendencia que está habiendo en América Latina, realmente es muy... Y las fuerzas armadas, digo, actuaron inmediatamente, ¿no? Digo, eso es muy fuerte, digo, no, por eso está esto de duele la democracia, ¿no? Es un riesgo a la democracia, digo, en el caso de Lula, digo... Sí, esa amenaza tan taxativa, ¿no? De un exgeneral. Sí, 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 no, 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 es tremendo. Hacía mucho que no se veía algo de eso. Sí, parecía algo de otra época, y capaz que no tenía una prédica en toda la fuerza, pero que aparezca es caro para nosotros. Cuando se lee a partir de un sector de las fuerzas armadas determinado mensaje, es otro sentido el que vivió el Brasil con la dictadura militar, pero no deja de ser que no me voy a bancar un fallo judicial, y el pueblo tampoco lo está bancando, pero no lo hace en términos violentos, lo hace en términos de su representación, sus organizaciones, y que hay un fallo que no es justo. Tato, te paso a un tema local, pero bueno, importantísimo. El próximo sábado, el sábado 14, es la Asamblea Universitaria, el órgano colegiado que entre docentes, alumnos, graduados y no docentes, elige al presidente de la universidad por los próximos cuatro años. Contanos, bueno, cuáles son las expectativas para la Asamblea del próximo sábado. Hemos podido como universidad, como universitarios, como fuerza gremial en nuestro caso, actores, diferentes actores de la política universitaria, generar una idea de un proyecto de Universidad Nacional de La Plata, pensando en el territorio, pensando en el Consejo Social, pensando en la docencia, pensando en la extensión, y creo que eso se va a ver plasmado el próximo sábado. Donde hay un proyecto que se constituyó a partir de parcialidades, se construyó un todo de una idea de universidad, creo que va a ser muy importante, sano para nuestra vida institucional como universidad, que amamos, que queremos, que queremos que se desarrolle, que tenemos una gran parte de nuestra historia en la universidad. Yo entré en el 91, o sea que hace un montón de años que ya transito por acá y queremos que a nuestra universidad le vaya bien y que se generen los mejores escenarios para que eso ocurra. Yo entré en el 92 y vimos una transformación enorme, en decadencia, en esa década, en la década de los noventas, dificilísima en los primeros años de este nuevo siglo y de un resurgimiento realmente notable, no solamente la Universidad de La Plata, sino todo el sistema público universitario federal hasta hace muy poquito tiempo. Bueno, la idea, me imagino que en la Asamblea es ratificar esas voluntades también. Nosotros tenemos la posibilidad de ratificar el camino emprendido ya hace varios años, y cuando digo hace varios años no hablo cuyo contexto general al gobierno de Cambiemos. Hay un camino trazado desde el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y se fue ratificando. Ahora cuesta más, pero tenemos que decirle a quien conduzca la universidad por los próximos años, 2018-2022, que aunque nos cueste, que aunque haya un escenario adverso, sigamos peleando por eso y no nos acomodemos a la coyuntura. que consideremos lo que hemos construido en los últimos años que sea nuestra fortaleza y que reclamemos el presupuesto que necesitemos para que nuestro proyecto de la Universidad Nacional de La Plata, de la que estamos orgullosos de ser parte de ella, se siga sosteniendo. Que pueda costar más, bueno, hubo momentos que tal vez costó menos, que había una sintonía entre el proyecto de la Universidad de La Plata y el proyecto nacional. Ahora, puede ser que sea usted desafinado, pero que nosotros sigamos tocando nuestra canción, que es de la inclusión, de la extensión, de mirar al territorio, y no como un laboratorio, sino para intervenir en la realidad y no para diagnosticar. Bien. Recordá, el próximo sábado, a través de la página web de TBU, vas a poder seguir integralmente la asamblea. A través de la página web de TBU, aparece seguramente ahí en pantalla, desde el comienzo, al final, todas las alternativas e instancias, seguís en directo la asamblea que se va a realizar en la escuela anexa. Y, ya que está, si me permiten, Radio Universidad de La Plata, también con una transmisión en vivo, en simultáneo, en las dos frecuencias, AM1390 y FM107.5. También a través de internet nos podés seguir, con la transmisión de todas y cada una de las alternativas que tenga la asamblea universitaria del próximo sábado 14. Tato, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer ciclo. Sos como nuestro Ricardo Darín. Exacto, estaba pensando en eso, cuando venía, que había estado en el primer programa, y ahora también en el primero, así que en los próximos también. Me siento invitado. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Una tanda breve, ya volvemos.